El otro día Voltaste tu cara, quitaste tu capa, tus ojos ya pues mire Y después de una hora lo logré subir, mi radio en el momento yo lo prendí Busqué la sintonía, con mejores melodías Todo vino sin control, mire el retrovisor, la avenida era toda mía Y corre, corre, corre por el bulevas, corre, 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 su mirada atrás Corre, 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 me voy a dar más, corre, 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 ya no puedo parar Y con tus ojos miré, y de tú me enamoré Con eso yo te pregunté, si no me olvidaste, ni me dijiste que el otro día te vi pasar Cuando iba corriendo por el bulevas, entonces me paré De subir a mi coche, te invité Voltaste tu cara, quitaste tu capa, tus ojos ya pues mire Y después de una hora yo me emocioné Y del nervio en el momento en tu tartamude Busqué el carmín más rojo, el polvo más vistoso Todo vino sin control, quería su navegón y mi nombre me preguntó Y corre, 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 corre por el bulevas, corre, 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 su mirada atrás Corre, 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 te voy a tratar, corre, 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 ya no puedo parar Corre, 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 corre por el bulevas Corre, 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 no le vas Corre, 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 su mirada atrás Corre, 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 me voy a tratar ¡Gracias! Gracias.